Muy grave, el taxista Rubén Aragón se encuentra en terapia intensiva del Hospital Municipal luego de chocar de frente con un camión. El hecho se registró a la una de la madrugada en la Ruta 3 Sur en cercanías del frigorífico Paloni. Nuestro equipo móvil está en el lugar de los hechos. Estamos en la puerta del Hospital Municipal para seguir las instancias de la evolución del señor Aragón quien sufrió el accidente extra madrugada en la Ruta 3 Sur. Lamentablemente las noticias no son muy buenas. Él sigue muy grave internado en el área de terapia intensiva de este hospital. Dialogamos hace instantes con el jefe de este servicio, el doctor Eduardo Marcos. Ustedes saben que él ingresó acá después de haber recibido un politraumatismo en un accidente de tránsito. Como consecuencia del mismo, él presentó un trauma de cráneo de moderado a severo y una fractura en un brazo, en el húmero y trauma de tórax. Por esa razón hubo que realizar un procedimiento quirúrgico en el tórax. Cuando ingresó, se puso un tubo en el tórax, que eso lo ayudó a respirar. Y ingresó a caterapia y por su estado de conciencia lo colocó en un respirador donde está recibiendo asistencia respiratoria ahora. Se hizo una tomografía computada de inicio. Seguramente vamos a hacer más imágenes y seguramente vamos a hacer más cosas. En este momento es un paciente grave, está inestable, está recibiendo las primeras atenciones que corresponden a un palitrauma que ha tenido trauma importante de tórax y de cráneo. Se ve en el auto el parabrisa roto como un golpe fuerte de su cabeza contra el parabrisa. ¿Se percibe un traumatismo agudo en el cráneo? Sí, en realidad se ve así a simple vista. Las imágenes después nos van a dar más información de esto, pero un trauma facial muy importante que probablemente coincide con lo que ustedes apreciaron. ¿Sus piernas están bien? Sí. Porque en el sector también se recibió el impacto, está todo muy aplastado. Sí, están bien. Digamos, hasta ahora no hemos visto lesiones, pero ustedes saben que todos los traumas graves tienen un porcentaje de lesiones ocultas que vamos descubriendo a medida que pasen los días. ¿Se supone que va más, por lo menos durante este día, asistido mecánicamente? Sí, 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 pensamos que sí. Seguramente también va a tener monitoreo cerebral, va a tener todas las medidas que necesita durante hoy y mañana también con toda seguridad. ¿El pronóstico es reservado? El pronóstico es reservado porque es un enfermo sumamente grave. Mientras tanto, la policía trata de establecer cómo se produjo este accidente. La primera hipótesis que surge es que el taxista habría hecho una maniobra que provocó que impactara de frente contra el camión. Ahora, con ese debate entre la vida y la muerte, sigue asistido con respiración artificial, aquí, en el área de terapia intensiva del Hospital Municipal.